Yo estoy aquí en el centro de un ratito, me acabé de bañar, me bañé, ya me bañé, me vestí y me fui a almorzar, y listo. Policía. Mmm, ya me ha hecho un niño, ¡ah! ¡Ani, ya! ¡Ani, ya! O sea, no sé qué hacer, o sea, estoy chaco, estoy... no, no, mítelo, 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 mítelo. Son tres cuadras donde te pueden realizar una sola, es lamentable, o sea, creo que a nadie necesitaría vivir en...